¡Estamos listos para vivir! ¡La Gran Revolta! Un espectáculo cultural garantizado y muy esperado por todos. Voy a invitar al profesor Juan Ramos. Adelante, por favor, un aplauso para él. Gracias por esa oportunidad de nuevamente reunir a toda la juventud para poder rendir un homenaje a nuestras danzas a través de la segunda Gran Revancha. Muy buenas noches, Sheila. Muy buenas noches con todos los chicos que están presentes esta noche. Sí, estamos en la Gran Revancha. Ya estamos a pocos días, una semana prácticamente de este evento cultural grande que se está haciendo en la ciudad de Tangna ya de tiempo. Y esperemos que demos buen espectáculo como la primera vez. La primera fue todo un éxito, bastante gente vino también invitados de Arica, de Chile. Claro, igual que la vez anterior a la primera edición, igual vienen grupos confirmados ya de Arequipa, vienen de Puno y esperan por confirmar de Arica. Esperemos que esta vez Chile esté presente con sus zarzalitas, no solamente con los jurados. ¡Guau! Y además para cerrar, también la segunda Gran Revancha viene de un invitado especial. Por supuesto, tenemos dos agrupaciones, Ángeles de América y está al fondo el Grupo Aymar, que es ícono acá en Música Latinoamericana, acá en Tangna, ¿no? ¿Y cómo van los jóvenes, los ensayos? Coméntenos un poco. Ya, nosotros estamos en contacto, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos comunicamos y todos nos cuentan que están bien entusiasmados, poniéndoles el punche a sus ensayos. ¡Premios! Chicos, a ver, ¿qué tal los premios? ¿Quién va a ganar? Están ensayando duro y hay muy buena competencia, ¿cierto? Sí, mire, le cuento, el premio la vez anterior era un monto menor que esto, esta vez estamos subiendo a 4 mil. Y esperemos que esto, a medida que vaya pasando el tiempo, esto se consolide más y también sea un evento ya más grande, ¿no? Que vengan otras regiones y obviamente el presupuesto aumenta, ¿no? Cada año, ¿no? Cuéntenos un poco acerca de la calificación. ¿Cómo van a ser calificados los chicos? A ver, ¿cómo van a ser calificados? A ver, primeramente tenemos un jurado de lujo. Vienen dos jurados de Chile, viene uno de Arequipa, uno de Moquegua y uno de Tana. Son cinco jurados en total. Entonces, estos cinco jurados van a tener una evaluación a paleta, a mano alzada y de los cuales se va a eliminar el puntaje mayor y el puntaje menor. De modo que solamente vamos a tomar en cuenta los tres restantes. De todo esto para que todo sea transparente y no haya suspicacias y se piense que todo puede estar direccionado, ¿no? Todo es transparente como siempre en los eventos que usted realiza. Palabras para todos los participantes. A ver, ¿qué podría decirles a estos jóvenes que se motivan siempre y que por supuesto se identifican con nuestras danzas? Claro que sí, Sheila. Bueno, quien habla, yo tengo haciendo folclore muchísimos años y me identifico con ellos porque también yo he partido bailando en una cuna de una agrupación conocida cantana y a futuro ya he hecho mi agrupación y he seguido trabajando en esta senda de cultura, ¿no? Que lo hago, por cierto, con placer, con mucho cariño y con mucha pasión, sobre todo a la danza. Entonces, yo les felicito a los jóvenes por participar y por confiar en mi persona y en esta empresa que está haciendo eventos culturales y esperemos que gane el mejor, ¿no? Eso, y invita a la gente que vaya este sábado 16 a aplaudir a estas agrupaciones que ya están listas para vivir la segunda gran revancha. Bueno, vamos a invitar al público tan niño que pueda asistir a este evento cultural que se va a realizar en el mini coliseo de Alto Leanza que está al frente de la parroquia de Virgen de la Copacabana y esperemos que sea un lleno total para que los artistas se luzcan esa noche y ganen mejor, pues, Sheila. ¡Muy bien! ¡Aplausos para el profesor! ¡A ver! ¡Agrupación! Somos del Centro Cultural Magtatuzo y Perú. Bueno, y nosotros nos vamos a presentar con una danza de carnaval guaitalino. Un hermoso carnaval del departamento de Huancabelica. ¡Huancabelica! ¡Claro! ¿Ya están listas? ¡Sí! ¿Preparados? ¡Sí! ¿Cómo van? ¿Motivados? Sí, con todas las ganas para irnos a concursos. Y si se puede, ganar, bueno. ¡Claro! ¡Positivo siempre! ¡Una barra! ¡Una barra! ¡Una barra! ¡Una barra! ¡Una barra! ¡Una barra! Tenemos cuatro años acá como filial. A nivel nacional tenemos 15 filiales y cuatro en el extranjero. Nuestra sede central está en Lima a cargo del director Valerio Santos. Y estamos muy entusiasmados aquí con el concurso, dando a conocer el talento de cada uno de los integrantes y proyectando también con sí todo lo que viene con. ¡Muchas gracias! ¡Preparados! ¡Exacto! ¡Preparados para todos! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡En la barra! ¡Apunta a ver! ¡100%! ¡Somos! ¡100%! ¡Somos! ¡100%! ¡Somos! ¡Vamos! ¡Qué emoción! ¡Ya toda la gente se va a ir al mini Pol Deportivo de Alto de la Alianza este sábado 16 a poder aplaudir a las delegaciones! Aquí estamos con... La Asociación Cultural Zambos y Jimani Tacna. ¡Eso! ¿Cómo están los ánimos? Muy bien, muy entusiasmados por participar en este evento. ¡Los hombres! ¡Uh! ¿Vamos a regalar una danza? Claro, vamos a bailar el estilo del caporal de los Zambos y Jimani. ¡Y Jimani! ¿Qué es el estilo de su agrupación? Nos basamos el estilo, la fuerza, la coquetería. Nos basamos automáticamente de la filial de Bolivia, donde radican los verdaderos Zambos. Y bueno, estamos acá ya el próximo año celebrando también nuestros 10 años de fundación acá en Tacna. Y estamos muy contentos de participar en este gran evento, ¿no? De la gran revancha, ¿no? ¡Suerte para ustedes, de verdad! ¡Y la barra con fuerza desde ahora! ¡Vamos, vamos chicos! ¿Quiénes somos? ¡Saldi y Jimani! ¿Quiénes somos? ¡Saldi! ¡Saldi y Jimani! ¿Quiénes somos? ¡Saldi y Jimani! ¡Siempre! ¡Saldos! 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 ¡Aú! 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 ¡Qué tal energía, Dios mío! No se pueden perder la segunda gran revancha. Y por aquí estamos con... Sumac Yacta. Sumac Yacta. ¿Cómo van los ensayos? Cuéntanos el compartir que han tenido estos días de preparación. Estamos full de ensayos. Nos habíamos sacado ya de la revancha hace más de un mes. Y bueno, estamos con full las pilas, ¿no, chicos? ¡Aú! ¡Saldos! ¡Claro! ¡Claro! Oye, de verdad que estás con mucha energía y como jóvenes se deben sentir súper contentos de representar las danzas que ustedes van a traernos ese día. ¿Hay alguna dieta, ejercicio especial para tener físico? ¿Un ensayo nada más? Fue el ensayo, una dieta saludable y embarazada para tener mucho físico. ¡Y dale, punche! ¡Eso! ¡La barra, por favor! ¡Con ganas, con fuerza! ¡Saldos! ¡¿Quiénes somos? ¡Sumac Yacta Show! ¡Sí! ¡Sí! ¡De verdad! Aquí tenemos algunas de las agrupaciones que van a estar este sábado 16 de las 5 de la tarde en el Polideportivo de Alto de la Alianza. No se pierdan la segunda gran revancha porque se viene con todo. ¡Vamos juntos con la barra, todos! ¡Y ahora prenda fuego, fuego! ¡Que aquí está lo fuego, fuego! ¡Y nos vamos con todo! ¡La segunda gran revancha! ¡La gran revancha! ¡Sí! ¡Jejejejejeje! ¡Jejejejeje! ¡Nuevamente! ¡La barra, casa registrada! ¡Se viene, se viene! ¡Ya falta poco, ya falta poco, ya falta poco! ¡Llevo el gran día! ¡Segunda gran revancha! El mejor concurso de caporales Tinkus Tomas Y danzas mixtas La gran revancha Será en un amplio y nuevo escenario Minicoliseo del Alto de la Alianza Jurados nacionales e internacionales Más de 4 mil soles en premios Como fin de fiesta El grupo Aymar Con sus mejores temas No te lo pierdas Será inolvidable